Los 6 mejores modelos de vitrinas metálicas para tu hogar. He comprado la vitrina acrílica para coches a escala HMF46801 y estoy muy satisfecho con el producto. Está hecha de materiales de buena calidad y es muy resistente. La vitrina es transparente, por lo que los objetos que se guarden dentro se ven muy bien. Es de un tamaño perfecto para guardar mis coches a escala y figuras. El diseño es moderno y elegante, por lo que se ve muy bien en mi sala de estar. Estoy muy contento con mi compra y recomiendo esta vitrina a otros coleccionistas. He comprado la vitrina Denho de Bladon para mi comedor y estoy muy contento con mi decisión. El diseño moderno es atractivo y se ve muy bien en mi espacio. Me gusta mucho que tenga dos puertas y tres estantes de cristal para mostrar mis objetos decorativos. El color negro mate barra negro de alto brillo barra hormigón oxidado combina perfectamente con el resto de mi mobiliario. El material es de buena calidad y la vitrina es muy resistente. Estoy muy satisfecho con mi compra, y recomiendo esta vitrina Denho de Bladon a cualquiera que busque una vitrina moderna y funcional para su hogar. Recientemente compré el Foray Mueble Vitrina de Cristal para mi oficina y estoy muy contento con el resultado. Está hecho con una combinación de madera y cristal, lo que le da un aspecto moderno y elegante. Tiene seis estantes y cuatro puertas para guardar y organizar todos mis libros y documentos. Los materiales son de buena calidad y la instalación fue muy sencilla. Estoy muy contento con mi compra, y recomendaría este producto a cualquiera que busque una solución práctica para organizar su oficina. He comprado recientemente la vitrina Denho de Bladon y estoy muy contento con mi compra. Es una cristalera elegante y moderna con dos puertas y tres estantes de cristal. El color blanco mate barra blanco de alto brillo se ve muy bien en mi comedor. Está hecho de materiales de buena calidad, y la iluminación LED es un gran plus. Está bien construida y es muy fácil de montar. El tamaño es perfecto para mi espacio, ya que mide 71 x 129, es 35 cm. Estoy muy contento con mi compra y recomiendo esta vitrina Denho de Bladon. Estoy muy contento con mi reciente compra del Meolor Taquilla de Aula de Metal de cuatro puertas con cerradura. Está hecho de materiales de alta calidad y es muy resistente. La cerradura es robusta y segura, lo que me da la tranquilidad de que mis cosas están seguras. El color azul es muy bonito y se ve bien en mi habitación. El montaje fue fácil y no tuve problemas para hacerlo. Estoy muy satisfecho con mi compra y recomendaría este producto a otros. Estoy muy satisfecho con mi compra de la vitrina cómoda morena de Bladon. El diseño moderno, el color blanco mate y la inserción de alto brillo le dan un toque elegante a mi comedor. Las puertas correderas de cristal permiten que la luz natural entre y destaque mis objetos decorativos. El armazón de madera de alta calidad es resistente y duradero, y los cajones de almacenamiento son una gran ventaja para mantener mis cosas organizadas. Estoy muy contento con mi compra, y me alegra haber encontrado esta vitrina cómoda morena de Bladon. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.